Pasión Latina, estilo femenino grupal de su profesora Sandra Rodríguez Pasión Latina Pasión Latina Pasión Latina Pasión Latina Pasión Latina Entonces a un día me llevaré a volar tu viaje cuando salga el sol Y al fin del día te robaré tu beso cuando te hagamos Muero por besarte desde hace tiempo Y me dio no probarte a decir un tempo No buscas de aparte, no me siento No me llegué a buscarte y no besarte Que no puedo besarte desde hace tiempo Y me dio no probarte a decir un tempo No buscas de aparte, no me siento No me llegué a buscarte por solo un beso No me llegué a buscarte, no me llegué a buscarte Entonces a un día me llevaré a volar tu viaje cuando salga el sol Y al fin del día te robaré tu beso cuando te hagamos Muero por besarte desde hace tiempo Y me dio no probarte a decir un tempo No buscas de aparte, no me siento No me llegué a buscarte por solo un beso Y me da un после de a Y te quito por el día Y me baby ¡Gracias!